ante los Tigres del Licey. Paliza en el Estadio Quisqueya, 14 carreras a 4. Los Leones del Escogido vencen a los Tigres del Licey con un partidazo de Framil Reyes, Honrón con bases llenas, Erg González, Honrón y 3 carreras impulsadas, también conectó triple en una victoria amplísima del conjunto escarlata ante los felinos Milo Deportes. Mira, decir, Martín, que desde el 2016 que yo recuerde, los Leones del Escogido no tenían un jugador con 6 cuadrangulares en toda la temporada. A mitad de temporada, que todavía no lo es, bueno, ya uno o dos partidos para el mitad de la temporada y ya los Leones del Escogido tienen un jugador con, como es el caso de Framil Reyes, con esa cantidad de cuadrangulares. Es decir, que fue un partido que se abrió desde el inicio, desde el principio se abrió este partido y decir que de los destacados a partir de Framil que tiró la casa por la ventana en el día de ayer, Junior Lake, que de los primeros 10 partidos de Junior Lake inició lento. Inició lento y de buenas a primeras se ha calentado de una manera que ayer se fue de 4-2 con carrera y impulsada también. Otto López dio doble de 5-2, dos impulsadas, dos bases, dos dobles y remolcó dos también. Héctor Rodríguez y Eric González, además de José Marmolejo, fueron parte de los jugadores Paloma, que le hicieron la vida imposible a los Tigres del Licey ayer. Nosotros decíamos y hablábamos con Aldo aquí en cabina, él decía que el problema de los Tigres del Licey es que no han podido minimizar los daños en una entrada y ayer le pasó factura esas entradas donde nunca en ningún momento la pudieron minimizar y perdieron el partido 14 por 4. Así es, Stephen Woods, el lanzador abridor por el conjunto azul el día de ayer en el Estadio Quisqueya donde los Tigres del Licey visitaban a los Leones del Escogido, pues se quedó a deber, señores, cuatro anotaciones al compás de tres hits incluyendo el gran slam de Fran Mil Reyes que ya hemos destacado cómo se ha venido preparando, trabajando en la parte de su alimentación haciendo los ajustes del lugar y qué bueno que Fran Mil de verdad está enfocado en eso porque nos mencionó que antes de llegar aquí se fue a trabajar a Miami, de hecho, que muchas veces él dejaba pasar por alto la parte de la preparación y ahora está bastante enfocado. Tengo información del cuadrangular de Erick González. ¿Cómo? Dijo Fran Mil Reyes el día de ayer que cada vez que el peluquero de él lo recorta el donjonron y que bueno, el día antes Erick González estaba en casa de Fran Mil que tenía un compartir, estaba José Ramírez también por ahí en una de las casas de él y recortó a Erick González. O sea que necesito saber qué tanto influye ese peluquero en los jugadores de los Leones del Escogido. ¿Será cierto eso? Sí, sí. No, porque si no hay que apelar a todo el mundo para allá. Hasta yo me voy a recortar con el peluquero. Hay que decir que precisamente nuestro compañero Juan Frank Crown Win que le estuvo en el estadio el día de ayer y habló con Fran Mil Reyes, uno de los jugadores más destacados en esta jornada de la victoria roja ante los felinos. ¿Qué está pasando ahora mismo con mi carrera? Desde el principio siempre gracias a Dios por todo, por la virtud, por la fuerza, por mantenerme saludable. Gracias al equipo por confiar en mí, a mi familia que siempre está apoyándome. Hoy había más de 40 familias apoyándome aquí. De verdad que muy agradecido y muy feliz con Dios por eso. Este resultado que está teniendo los jugadores escogidos hoy un bateo de escogida ¿a qué se debe precisamente luego de venir en los retos? Mucha confianza en mi equipo lo que hay. Yo lo he mencionado desde el principio de la temporada creo y confío ciegamente en mi compañero. Sé el talento que tienen, la hambre que tienen de ganar. Ese es lo que uno se vive hablando ahí en el pujado y inculcando el uno al otro. Vamos a salir a ganar, vamos a salir a dar todo por el todo y yo creo que cuando tú sales con esa mentalidad siempre las cosas van a salir bien aunque estemos perdiendo siempre tú a ver que va a haber un pequeño rally por lo menos porque vamos a seguir siempre esforzándonos y dándolo mejor. Pero a mí más de 2.90, 6 cuadrangulares, 28 remolcadas, número de jugador más valioso. ¿Eso pasa por tu mente? Claro, tú sabes que siempre va a pasar porque me lo mencionan mis amigos, mis compañeros, la gente del pueblo cada vez que voy a Palenque claro que lo voy a tener pendiente, no paro mirando los números y nada de eso pero sería un logro muy bueno para mí en lo personal y ¿sabes? Primera vez que juego tiempo completo en esta liga y lo mencioné de que voy a ir la temporada completa, para mí mismo un logro y un orgullo ganarme ese premio de verdad. Juego de Estrella en Santiago. Ahí estábamos escuchando las palabras de Framil Reyes luego de la victoria y metido de lleno señores, Framil con la lucha del MVP ya cerca de batear 300. Ciertamente él tiene un solo argumento en contra que es el tema de que como es jugador designado a tiempo completo eso le pudiese pasar factura pero lo que él está haciendo en el rol de designado lo está ejerciendo de una manera fenómenal líder en honrones líder en remolcadas a un designado con las cualidades como Framil que esté bateando cerca de 300 es bastante bueno el escogido está metido en la clasificación y eso va a tener un argumento sólido el otro candidato también es Mel Rojas pero hablando específicamente de Framil yo te voy a decir algo señores yo ayer estaba en el estadio Quisqueya en mi vida yo yo estos ojos nunca habían visto un palo tan largo y bestial como el de Framil Reyes anoche todavía la están buscándole 463 pies de distancia y eso que lo pararon una valla 463 pies de distancia Mel Rojas ni siquiera se movió una velocidad de salida de 109 millas por hora eso es lo que se llama una bestia una salvajada lo que conectó Framil Reyes ayer en el estadio Quisqueya desde que ese hombre le dio todo el que estaba en el Quisqueya la me hizo así y se agarró se agarraron la cabeza pero yo estoy apoyo tu comentario pero yo creo que difiero un poco un 40% yo creo que es el sólido candidato al jugador más valioso de la liga dominicana en estos momentos se llama Framil Reyes no solo porque es líder de jorrones y carreras empujadas sino que a pesar de ser designado Mel Rojas que es el otro candidato tiene 12 carreras empujadas Framil tiene 28 en una liga como esta es demasiada la carrera se empujada por demás y lo importante que para el juego es encasillado independientemente de ser bateador designado y de lo que le ha aglutinado un equipo porque lo dijo aquí en la liga que los leones el escogido era como una familia y que lo que se estaba viviendo en este club básicamente él siendo como un capitán se ve la química se ve un equipo bastante compacto y a pesar de esos 6 cuadrangulares 5 de Mel Rojas Jr está pateando casi 300 292 yo creo que ahora mismo él es el MVP de la liga dominicana de béisbol si la liga terminara en el día de hoy ok mira para argumentar con datos porque esto hay que poner solo a la gente con los datos que son con el contexto Framil Reyes contra Mel Rojas Jr los numeritos y no lo de la loto 28 juegos Mel Rojas 29 Framil Reyes en hit conectados Mel Rojas 28 Framil 32 dobles Mel Rojas tiene 7 Framil 8 triples Mel Rojas tiene 1 Framil no tiene honrones 6 Framil 5 Mel Rojas remolcadas 12 para Mel Rojas 28 para Framil bases por bolas recibidas Mel Rojas 29 bases por bolas Framil solamente 10 ponches 21 ponches para Mel Rojas 31 para Framil promedio de bateo 294 Framil 308 Mel Rojas Jr porcentaje de envasarse 475 475 Mel Rojas Jr 350 Framil Reyes Slogging 532 Framil Reyes 571 Mel Rojas y por último OPS 882 Framil Reyes Mel Rojas Jr 1047 no está tan sólido Framil Reyes porque los porcentajes que tiene Mel Rojas Jr son bastante buenos son nivel élite de hecho los porcentajes que está presentando yo iba a decir voy al mío pero los dos son míos entonces vamos a esperar que se defina por ahí Mel Rojas le está pasando señores un porcentaje de envasarse de 475 eso quiere decir en las ofensivas que él se envasa en la mitad de los turnos que toma o sea que un jugador de 10 turnos se te envase 5 ya sea por hit o por boleto eso incrementa la capacidad de tu equipo anotar carreras y en el béisbol el que más anota es el que más gana me sigo quedando con Framil Reyes para el premio de jugador más valioso otros partidos en el día de ayer Gigantes del Cibao montó un hipódromo en San Francisco de Macorís en el estadio Julián Javier con una paliza ante las estrellas orientales 16 carreras a 2 ahí el más destacado mi amiga Paloma ahí tenemos resultados interesantes así es Julio Carreras por los Gigantes del Cibao y antes de dar la información completa de todo lo que ocurrió en las otras carteleras importante recordarte que tu vida es un deporte por eso refrescate con Generate quiero presentarles desde la liga los dos nuevos sabores Blueberry y Toronja usted está teniendo un día pesado está deshidratada como yo golpeada como yo después de esa victoria de los leones del escogido sobre los tigres del Licey lo ideal es refrescarse con Generate como lo voy a hacer yo en este momento ay, ay, ay señor refrescate con Generate yo estoy con Generate con Generate con Generate